Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de la restauradora Lorena Román. El tema de hoy es la restauración del vestido de la emperatriz Carlota y otros textiles, porque Lorena ha restaurado, ha intervenido textiles de todo tipo, desde probablemente del siglo XVI o XVII hasta los del siglo XX. No solo de los sacerdos del Museo Nacional de Historia, sino incluso algunos otros de etnografía, de banderas, muchos otros. Así que estamos hablando con la experta en textiles del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ella está en la ENCRIM, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Sí me lo sé, sí me lo sé, Lore. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, muchas gracias. Fíjate, Lore, que este programa se llama, bueno, esta serie se llama Somos Nuestra Memoria y yo encontré un verso de Jorge Luis Borges que explica por qué Somos Nuestra Memoria. Decía, Somos Nuestra Memoria, somos ese equimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Y creo que ese es el chiste de estos programas. Somos muchos espejos rotos, todos nos reflejan. Y la idea es irlos juntando para hacer ese equimérico museo, porque somos eso. Esos pequeños fragmentos nos hacen a nosotros. Y entre esos fragmentos están las colecciones del Museo Nacional de Historia, que en términos de indumentaria deben ser probablemente un poco más de 10 mil piezas. Pero hay una que es singular, el vestido de la emperatriz Carlota, que nos ha dado para fantasear cualquier cantidad de cosas, desde su tamaño, su edad, lo que pasó con el vestido, si es bueno o es falso, todo lo que quieras y mandes. Platícanos un poco la historia de este vestido, tu historia con ese vestido. Bueno, cuando llega a la Escuela Nacional, al taller de textiles de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, llega con documentos. María Esther hizo el favor de mandar con los documentos. Y uno de estos grandes documentos era de que cuando Carlota, la emperatriz Carlota, perdón, partía rumbo a Europa a pedir ayuda para el emperador Maximiliano, pasa a Puebla, y en Puebla le hacen una pequeña recepción, donde portaba el vestido a que nos referimos, un vestido rosa de tafeta de seda, precioso, con escarolas por todos lados y una verta. ¿Qué son escarolas y verta? Las escarolas es la parte del vestido en la que está marcado con agua y presión, en donde hace esta parte. Son como unas ondulaciones. Como unas ondas que la tiene en la parte de aquí, que es la verta, y en la parte de abajo y en las mangas. Que son la parte de enfrente, en el torso. De enfrente, de abajo y de todo, sí. Entonces, ese vestido probablemente lo usó cuando llegó a México y se subió al coarroje de Maximiliano, que también trabajamos el cubre pescante. Así, es cierto. Porque trae un vestido rosa, pero trae como un abrigo. Entonces, no se ve realmente si es o no es, pero es un vestido rosa también. A ella le gustaba mucho el rosa, según nuestras investigaciones. Entonces, cuando llega el vestido, le hacen la recepción, perdón, le hacen la recepción, y ahí ella estaba con vino, y según la investigación de los estudiantes, decían que en esa época servían el vino con agua. Entonces, llega Teresita N. López y tropieza con ella. Entonces, en ese momento, la copa de vino lo derrama en esta parte del vestido y en la parte de atrás. En la parte derecha. En la parte derecha, del costado derecho y del costado de atrás. Entonces, eso supone que ella derramó su vino, y quizá Teresita López también derramó parte del vino. Esa es la marca principal de que es un vestido que perteneció a la emperatriz Carlota. Después de ese evento, la emperatriz le regaló el vestido, porque Teresita estaba apesadumbrada, y le regaló el vestido a Teresita N. López. Ella, después me imagino que la emperatriz se cambió y se fue, ¿no?, al día siguiente. Y Teresita N. López lo guardó hasta momentos antes de morir, según el documento de cáncer. Y se lo regala a otra señora, una señora moreno, a los 90 años. Entonces, seguramente, las descendientes de la señorita moreno son, o las sobrinas, o algo así, fueron las que posteriormente lo modificaron. Ok. Finalmente, muere Teresita, muere la señora moreno, y el vestido se encuentra, va ahí. En el 1965, refiere el doctor moreno, que estaba en una exhibición de modas a beneficio de la iglesia. Y ahí se exhibió el vestido, pero alguien lo portaba. Y el vestido, bueno, si me permiten decirlo, es un vestido de más o menos 1957, que es la moda tipo Sissi, de la princesa Sissi. Mil ochocientos. Mil ochocientos, me equivoqué otra vez, perdón. Mil ochocientos, sete, cincuenta y siete, en el que va a los hombros, va muy ceñido por el corsé, y lleva una falda amplia, que lleva la crinolina, porque recordemos que en el cincuenta y siete, o algo así, antes del cincuenta y siete, se inventa la crinolina. Y el corsé, bueno, mucho antes. Y Sissi, era la... Prima. Era esposa del hermano de Maximiliano. Maximiliano, y su prima, finalmente. Y prima de Carlota. Y toda la sociedad, valga decir, toda la realeza, más bien, se vestía con un diseñador muy especial, que era Charles Frederick Ward, que en el cincuenta y siete, hace lo que se llama alta costura, y fue el boom de la realeza. Y entonces hizo pequeñas maquetas en sus exhibidores, para que la gente viera cómo estaban todos los vestidos, y la gente enloqueció, sobre todo en la realeza. Y, bueno, esta señora Edith Souders, en el libro de la era de Ward, menciona justo que la emperatriz Carlota, antes de venir a México, al trono, encargó cincuenta, más de cincuenta vestidos. Y esa versión también la menciona Lupita Jiménez, a la cual, bueno, adoramos los dos. Entonces, desde ese punto de vista, sí sabemos que la emperatriz Carlota, emperatriz de México, llegó con cincuenta vestidos de Ward. Ahora, hay un problema, el vestido fue modificado, se colocaron unas piezas de una tela muy burda, tipo cabeza de indio, en la parte de la espalda, y de atrás, entonces, el vestido, en lugar de ser a la espalda, lo convirtieron como un vestido hacia los hombros. Y la pieza de la Berta, que te comento, que es un gran olane al frente, se lastimó muchísimo. Al momento de que empezamos la inter... ah, aparte, venía un nido. No era un vestido de dos piezas, como se acostumbraba en la época de oro, en la época galante, ¿no? Sino que era un vestido de una sola pieza, y eso también estaba causando mucho ruido. Entonces, hablamos contigo, básicamente, y empezamos a hacer como estas pláticas de ir y venir, y mira, encontramos esto, mira, encontramos esto, las puntadas con las que estaba unida, y con base en las investigaciones y en las pláticas contigo, se decidió, básicamente, separar el vestido y regresar toda la parte de lo que se denomina jubón, la parte de arriba, a las medidas originales. El jubón, por cierto, también tiene las famosas ballenas, que son esta especie de... de... pues, cartílagos, no son cartílagos, pero son como... como... pues, si fueran como los dientes o barbas de la... La barba de ballena, sí. La barba de ballena, que es muy flexible. Sí. El jubón es realmente impresionante. Ante esto también había varios broches, y no sabemos cuáles fueron los originales, porque con esta intervención, agrandaron más o menos como unos 10 centímetros, y pusieron nuevos broches. Y además, parte de la escarola de abajo, la cortaron y la pusieron en la espalda, para, obviamente, tapar esas uniones. Entonces, pues, las modificaciones eran muchas. Al momento de la restauración con los estudiantes de la licenciatura, pues, tuvimos como varias pláticas, y se decidió volver a la originalidad del vestido, que pudo haber sido el de Carlota. Vamos a detenerle ahí tantito para empezar a desmenuzar toda la información que me estás dando. La primera es cómo un evento fortuito, accidental y además, digamos, malo, acaba siendo lo que define que tengas un vestido de Carlota. Los demás vestidos de Carlota, quién sabe dónde anden, si todavía existen. En cambio, a este, porque le cayó el vino, sabemos que es. Se vuelve especial y se vuelve una pieza de colección de la muchacha que le tiró el vino, y después de su familia, y de quienes lo heredaron, y después del museo. Entonces, eso lo hace uno de los fragmentos del espejo, de este espejo roto. Es un hecho fortuito y malo, pero que nos permite tener un vestido de Carlota. El segundo, el que se haya tomado la decisión no de restaurar el vestido al momento en que nos llegó, sino restaurar el vestido al momento en que lo usó su primera dueña. Que eso es diferente, porque ha habido criterios de restauración, Lore, tú misma me has platicado alguna vez eso, en donde lo que tenemos que definir es cuál es la fecha tope que queremos poner. Si queremos poner la fecha tope, el momento en que entró al museo, el momento de su última dueña, el momento de su factura, el momento de quien lo mandó a hacer, y eso incluso hasta en pintura. En pintura, claro, sí. O sea, ahí hay un criterio de restauración, y ahora acá se toma el criterio de restauración que yo recuerdo haber platicado contigo, que lo que queríamos era, precisamente porque somos un instituto de antropología, queríamos saber las medidas de Carlota. De Carlota, y dejar el vestido, me acuerdo que me dijiste, dejar el vestido como lo usaba Carlota. Pero entonces ahora pláticame tú, como restauradora de este vestido, ¿cómo era Carlota? Pues Carlota era una mujer muy elegante. Carlota, de acuerdo a lo que investigamos, nació para ser emperatriz, nació para gobernar, y dicen algunos textos que la que realmente llegó a gobernar México era ella, que Maximiliano veía mariposas y otras cosas, y que ella era la que tomaba las riendas del gobierno. Entonces ella nació para gobernar, y pues en ese momento cambió toda esa parte del segundo imperio en México, y dejó huella hasta la fecha. Todo mundo recuerda o sabe quién es la emperatriz Carlota y Maximiliano. Sí, claro. Pero mi pregunta es, ¿cómo era físicamente? Porque tú lo que tienes es la huella física. Bueno, era una mujer de aproximadamente unos 58, más o menos, de acuerdo a lo de... No tan chaparrita como pensábamos. No era tan chaparrita, no, porque yo mido unos 63, y frente a ella, pues casi, casi, yo un poco menos, y tenía una cintura de aproximadamente 60 centímetros y unos hombros como de 88. O sea, era una mujer muy finita. Pero acuérdate que en esa época se usaba el corsé y la crinolina. Entonces, con el corsé bajas entre más o menos 4 centímetros, 2 centímetros de cada lado. Sí, no, pues es que te aprietan todo. Era una mujer delgada, pero con el corsé se vuelve más delgada, porque 60 centímetros de cintura es como muy difícil de tener actualmente. Entonces, la cosa... Y sí, era una mujer relativamente alta, porque cuando terminamos el vestido para tomar las fotos de fin de proceso, pues tuvimos que poner una pieza ahí llamada huacal, para que pudiera darnos la altura, porque al piso no lo da. Entonces, sí tiene una estatura más o menos alta. Pues de unos 58, para esa época era alta. Ahora pensemos que era la hija del rey Leopoldo. Exacto. Me recuerda a Gaby Marentes que, aunque todos en México sabemos quién es Carlota, esta transmisión es para todo el mundo y no todo el mundo sabe quién es Carlota. Ah, sabe quién es la emperatriz Carlota. Y entonces sí decirles que para nosotros es un referente importante, porque es el último ensayo de un imperio como forma de gobierno en México. En México. Y tienes toda la razón en que ella llegó a tener las riendas del gobierno, no sé si más que Maximiliano. Maximiliano, igual que a Juárez, a los dos, se tiende a despreciarlos mucho y hablar mal de ellos. Tiene muchos malcrientes a pesar de que murieron hace 150 años. Pero en el caso de Carlota es la princesa roja. O sea, siempre se le ha reconocido que era una mujer muy de avanzada. Y me llama mucho la atención que para nosotros una mujer de avanzada no se parece a lo que era una mujer de avanzada en aquella época. Y entonces sí podía usar corsé y sí tenía movimientos físicos restringidos. Sí, pues por lo menos del torso para arriba. Y sabes que me haces pensar que lo mismo la muchachita que era parte de las gentes que la recibieron y por eso se le cayó el vino encima. Probablemente, probablemente. Digo, entre que la reunión, acuérdate, las velas, no había luz, ese tipo de cosas, pues puede ser así. Ahora, algo que quedó como para futuras investigaciones fue lo de Charles Frederick Ward. Ok, platíquemos de eso. ¿Por qué? ¿Quién es primero? Bueno, Charles Frederick Ward, como mencioné, es el gran diseñador de la realeza. O sea, él inventó la alta costura. ¿Dónde estaba él? En 1857. Él nació en Londres, pero se fue a París. Ok. Y en París abrió su tienda, donde puso los pequeños maniquis con los vestidos y la gente empezó a decir que quería esto, esto y esto. Y básicamente vistió a la realeza. Ok. Vistió a la princesa Sisi, a la reina Isabel. No, a la reina Victoria, ¿no? Victoria, perdón, no, a la reina Isabel, perdón, perdón. Y vistió también a la emperatriz Carlota, según con los datos que te dije en un inicio. Ahora bien, hablamos al... hay un como instituto de textiles en Estados Unidos. Ok. Y hablamos para allá, bueno, hablamos con ellos y pues los alumnos y nosotros hicimos como todo el contacto y la respuesta fue, si no tiene etiqueta, no puede ser de Word. Sí, me acuerdo que... Y no tiene etiqueta. Ahora, hay dos posibilidades, o que la etiqueta la tenía y en la intervención que se hizo se eliminó o se separó, o no tenía etiqueta. Y entonces ahí viene el gran cuestionamiento, no si era de la emperatriz Carlota, sino si era de Word. Pero encontramos otro vestido que tú podrías jurar que es el mismo, con otras telas, pero es casi el mismo diseño. Entonces, el otro vestido está elaborado en raso de seda y este está elaborado en una tafeta finísima de seda. Y luego hay otro dato que también hay que investigar. Después de la segunda mitad del siglo XIX, la morera, o sea, el alimento del gusano de seda, pues empieza a enfermarse. Y entonces, sí, y entonces la seda empezó a escasear, y la poca seda que había le agregaron sales de estaño. El vestido de novia, el otro vestido que también trabajamos, tenía sales de estaño, y por eso el vestido estaba deshecho, completamente deshecho. Y una parte del forro, básicamente, y algunas piezas. Y entonces, este vestido, el de la emperatriz Carlota, no tiene ese daño. Eso significa que era una seda parisina, que probablemente de León, porque ahí se compraban las grandes telas. Actualmente nosotros también las compramos desde ahí, aunque bueno, ya las anden aquí. Entonces, probablemente era de León, ¿no? Pero esta no estaba enferma, esta seda. Y en cambio, el del vestido de novia. La novia, sí. Es decir, que ya tiene un ingrediente metálico, digamos, mineral. Sí, que deshace la seda, deshace, la hace polvo. Entonces, eso también es como muy interesante, porque este diseñador, Ward, pues hacía, pues tenía otro tipo de telas muy reservadas, que no estaban... Bueno, en esa época no eran telas enfermas, eran telas buenas, pero con el tiempo se deshace. Bueno, pues es que era para la hija del rey Leopoldo, para la sobrina de la reina Victoria, para la concuña de la emperatriz Elizabeth, sí, sí, y para la emperatriz de México. Todo eso era Carlota. Todo eso era Carlota, y por eso vestía como vestía. Claro. Y ahora sí, platícanos poco a poco el tipo de hilos, cómo fuiste desgranando lo que la última dueña metió mano y regresaste a Carlota. ¿Cómo haces estos pasos perdidos? Hacia atrás, bueno, con los estudiantes de la licenciatura, que están en el tercer semestre, pues fuimos trabajando, y lo primero que se hizo fue identificar los agregados. Te digo, las telas en la espalda, la unión de las dos piezas, la aberta, que sí era como dices, bueno, uno que trabaja ese tipo de telas, dices, ¿cómo alguien le puede tocar así? Y pues lo hicieron. Y entonces empezamos a identificar las intervenciones y a empezar a separarlas poco a poco. Se empieza a descoser todas las intervenciones que tiene, se guardan, se entregaron al museo al momento de que entregamos el vestido, y empezamos a separar todas las piezas. Para poder intervenir un textil, una bandera, cualquier pieza de textiles, tenemos que empezar a separar, porque también tenía un daño muy fuerte en las axilas, no tenía sobaqueras, lo cual es raro porque otros vestidos sí los tienen. Entonces tenía muchas barcas de sudor y estaba muy roto en la parte del sobaco. Y entonces tuvimos que separar todo, se separaron las mangas, primero se quitaron las intervenciones, luego se separaron las mangas, de las mangas se separó la manga del encaje de bolillo, o sea, la sobremanga y la manga, y después se separó el jubón de la falda. Quitamos la aberta de la parte de la espalda y se puso en la parte de la falda. Que es donde... Donde debía de ir, estaba un hueco enorme, justo al tamaño de lo que se puso en la falda. Y ahí los estudiantes y nosotros, pues empezamos a hacer el proceso de intervención. Cuando uno restaura textiles, pues lo que trabajas son telas, lo que trabajas es el soporte principal, lo que trabajas es la imagen misma, o sea, la tela es la imagen y el soporte al mismo tiempo, no como en pintura o en escultura, aquí es todo, o sea, la tela es todo. Entonces tienes que usar también telas y tienes que ser muy cuidadoso a la hora de estar. Entonces una vez que se separó, todo se alineó y se empezó a coser. El jubón, como tenía muchas manchas de sudor, tanto en la axila como en la... Y parte de las mangas sí se hicieron una limpieza química, con disolventes orgánicos, porque no había otra manera de quitarla. O se te hubiera deshecho al tratarla. Se deshace. La tafeta de seda es una tafeta con un ligamento de uno a uno, es decir, un hilo de urdimbre con hilo de trama. Pero es una tela que tiene como una carga especial. Entonces cuando tú lavas una tafeta de seda, la arruinas. Ok. La arruinas porque se marca, se arruga, y al arrugarse ya no se le quitan las arrugas nunca. De hecho el vestido quedó bastante arrugado por el paso del tiempo, pero no se puede planchar porque está tan frágil, porque nos falta decir otra cosa. Después de que llega al castillo lo prestan al Museo de Loreto. Ah, en Puebla. En Puebla, sí. ¿Cuándo fue eso? Pues yo creo que fue luego, luego, no sé exactamente la fecha, pero lo regresan en 2019. Ok. Y tiene un proceso de decoloración tremendo. O sea que le dio la luz. Le dio la luz. Por tanto tiempo de exposición. Y la seda, yo me acuerdo cuando tú, porque al rato vamos a platicar eso, pero cuando tú nos explicabas en la restauración de las banderas, novohispanas y las primeras de la independencia, que la seda, si le da la luz, se empieza a romper la molécula que es un polímero y se empieza a despolimerizar. Y por la luz, tanto la combinación de luz natural con luz artificial, poco a poco deshace. Se te deshace. Y ese es el problema del vestido de la empratriz, sobre todo de la falda. Son cuatro metros de tela. Híjole. Es muchísima. Cuatro metros de tela y está muy frágil. Muy frágil por esa exposición tan, pues, con tanto tiempo que estuvo con luz. Entonces, pues, no se puede planchar porque se rompe. No se puede manipular mucho porque se rompe. O sea, está muy frágil. Por eso lo mandamos en maniquí. Porque si lo hubiéramos mandado en caja, vuelve a doblarse y pasa... Bueno, es que en los vestidos, si no cuidas bien la altura, se dobla y se rompe. Después de un doblez hay una rotura. Acuérdate que estamos en radio y no nos ven. Sí, yo sé, yo sé. Y entonces déjame les platico que Lorena restaura el vestido y regresa al castillo y no puede regresar a guardarse como estaba, que era en un cajón especial, pero acostado, sino que tiene que estar ya embulto en tercera dimensión para que no pierda sus formas y además para que no se desmorone. Y para que no se rompa, porque se abre, se abre, se abre, se abre. Y cuando lo trajimos en el maniquí que le pusieron, me di cuenta de la altura de Carlota, porque yo siempre pensé que era una muchacha de más o menos unos 50. No. Y no, es casi de unos 60. Pues más o menos, sí. Y eso sí es importante saberlo porque reconoces a través de la indumentaria el tamaño de la gente. Yo hablaba hace rato de Juárez, porque a Juárez se le ha achacado que media uno 40, etc. Tenemos el traje de Juárez y sabemos que, por supuesto, no media eso, es una forma de denigrar. En el caso de Carlota es una forma de romantizarla quizá. El hacerla todavía más chiquita, porque tenía su carita muy infantil, sí. Y no, es una mujer fuerte, en fin. Pero joven. Joven, bueno, tenía 23 años. Muy joven. 26 cuando se va. Sí, muy joven. Hay que decir que además muere en 1927. En enero de 1927 ya tenía 80 años. Pero, en fin, al vivir ellos en el castillo de Chapultepec, hoy Museo Nacional de Historia, el lugar natural de esta ropa no era Loreto, sino el castillo de Chapultepec. Y entonces regresa al castillo. Regresa al castillo en 2000. Con su cuerpo. Sí. Toda junta, todo unido el vestido. Y regresa en el 2019. Y es ahí donde nos llaman, me llaman y lo integramos a las piezas que los estudiantes utilizan para aprender a restaurar. Una de las grandes virtudes de la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Musicografía del INAH es que trabajamos con piezas originales y piezas de este calibre. Sí, claro. O sea, no cualquier pieza. Piezas únicas. Piezas únicas y piezas con una carga histórica importante para el país. Entonces, y la tela, no hay nada más unido a una mujer o a un hombre que la tela. Y entonces por eso estamos nosotros como trabajando todo esto. Sí, le da además formas al tiempo. No solo la tela, sino lo que haces con esa tela le da formas al tiempo. Si hubiera sido Carlota 20 años más vieja hubiera sido otro tipo de cosas. Otro tipo de vestido. O 20 años más joven. Exacto. Y lo que dices es muy cierto, le pones el cuerpo al vestido o el cuerpo al traje o el cuerpo al saco. Eso hiciste tú y déjenme hacer ese paréntesis cuando en el 2010 hubo que hacerle la limpieza a los restos de los héroes de la independencia y entonces hubo que ponerles volumen a la ropa de los héroes de la independencia que tenemos, de Morelos, de Matamoros, de Pedro Moreno, en fin. Y entonces pudimos, yo no, yo nada más se atestigüe, pero los antropólogos físicos y los peritos forenses pudieron ir midiendo los huesos y saber de quién era qué. Y entonces sí sabías cuánto medía Morelos, cuánto medía Matamoros, cuánto medía Pedro Moreno. Sí. O por ejemplo cuando trabajamos el saco de Villa. El saco de Villa. O sea, tienes una pieza de tela, de lino, y pues es una pieza enorme. Pero cuando haces el manichí... No, espérate, eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Acuérdate que todavía estamos apenas llegando a la mitad del programa y lo vamos a dejar para la segunda parte porque eso tiene que ver además con la efeméride de este año. Yo sí quiero nada más que para terminar esta pequeña ronda, que nos platique sobre los encajes, sobre los adornos, o sea, ya hablamos de la seda, qué otras cosas tenía y cómo se hacían. Tenía en la parte, en el gran holanda enfrente, denominado Berta, tenía una escarola. Y estábamos, pues realmente nos estábamos quebrando la cabeza a las maestras, porque pues los alumnos todavía no, pero nosotros decíamos, ¿cómo lo hicieron? Y había marcas de humedad. Entonces seguramente fue, como ahora te planchas el pelo, pero era una, pues una tenaza con varios elementos en donde lo ponías a la tela y se... Iban haciendo como... Y se iba, recogía y se viene haciendo la escarola. Ah, escarola. Y se denomina escarola, no plisado, no nada, es una escarola. ¿Qué te iba a decir yo plisado? No, es una escarola porque, o sea, la tela sube y luego baja y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar la tela y en eso hay un listón que sigue toda la línea. Y ese listón era de lana, también rosa, pero de lana. Y bueno, son materiales europeos. En México se produce seda, actualmente también hay seda, pero es una seda que es más silvestre por las características de la morera y la tierra de México, en Oaxaca, por ejemplo. Sí. Es una seda preciosa. En Jiquilpan se llegó a producir seda ya en el siglo XX, pero sí tenía esa característica. Es una seda que era nada más para rebozos porque es muy particular. Actualmente en cajones todavía hay esa seda y es bonita, pero no es este tipo de seda. Ya. Y los encajes que platicabas. La manga, las mangas, tiene la sobremanga que es de tafeta de seda y tiene las escarolas también y luego tiene unas mangas de hilo de algodón que son preciosas. Es como si fuera un encaje como tipo de novia, pero finísimo. Y los alumnos descubrieron también que podía ser de bolillo. Y el bolillo es una técnica europea, belga, básicamente. Entonces, como que todo se remonta a Bélgica también, ¿no? Y los bolillos, pues tú sabes, son estos como pequeños palitos. Son los palitos, ¿verdad? Sí. Y donde se maneja de un puro algodón. O sea, no hay bolillo de seda. Ok. Porque una vez estudiamos, tenemos en el taller incluso una muestra de un bolillo, porque hay una maestra que hace bolillo, que teje bolillo, y ella nos estuvo enseñando. Este pibe está cerca de la escuela. Se llama Maritora. No sé si la conoces. Seguramente. Bueno, entonces, es de bolillo y se va cruzando el hilo de algodón muy fino de Europa también, muy delgado, se va cruzando, se va cruzando y empieza a hacer pequeñas figuritas y hace hexágonos. Y el tul pues tiene hexágonos y tiene pequeños circulitos. Entonces, y se descubrió que también el encaje pudo haber sido de... Y más o menos, porque yo recuerdo que es un encaje muy fino. Muy fino. Entonces, debió haber tenido muchos palitos de bolillo. Son varios, sí. Son como... Se maneja por pares, los de aquí y los de acá. Y son como 12, 15 y 12, 15. Son muchos. Y tienen que estar redando con... Se tiene... Pones una tela, un plazo, bueno, un diseño abajo y pones los alfileres y luego vas cruzando de acuerdo al diseño que tiene la parte de arriba. Entonces, bastante interesante. Bueno, pues, todo ese trabajo, ¿cuánto tiempo les llevó Lore? Bueno, los alumnos estuvieron con nosotros un semestre y... bueno, cuatro meses y medio, 17 semanas y no terminar. ¿Y cuántos muchachos son? Eran seis. Ok. Eran seis. Si puedo decir los nombres. Sí, claro, por favor. Dante, bueno, es que no me acuerdo de los apellidos, pero bueno, Dante, estaba Inés, estaba Mariana, Azul y Bárbara. Sí, entonces, ellos fueron el equipo que trabajó. Y algo, pues, chistoso es que uno de ellos, en noviembre hay un desfile de disfraces en la escuela. Ya sabes cómo son los muchachos. Y entonces, él se vistió de Maximiliano, se disfrazó de Maximiliano, porque él trabajaba el vestido de la emperatriz. Entonces, fue muy chistoso. Pero eso, aparte, no lo pongan. Ya quedó, ya quedó. Entonces, la técnica de restauración fue seleccionar una tela que se pudiera teñir con las mismas características y se cosió con una puntada de restauración específica y con hilo de seda. El tiempo del teñido sí fue bastante, porque había muchos tonos y tardamos más o menos como, no sé, tres semanas en teñir. Y después de eso, se empezó a coser todo, luego se volvió a unir con un hilo de seda y pues ya quedó. Entonces, a ver, Dante, Mariana, Azul. Azul, Bárbara e Inés. E Inés, seis muchachos. Aquí vamos a hacer ya el paréntesis, es el, llegamos a la mitad del programa Lore. Y me permito recordarle a nuestro auditorio que el tema en esta ocasión es la restauración del vestido de la emperatriz Carlota y de paso de otros textiles. Y contamos con la presencia de la restauradora Lorena Román de la Encrim. Quienes nos estén siguiendo, quiero que noten las manos de Lorena. ¿Cómo habla con esas manos? Es una mujer sabia y ha tenido en sus manos las cosas más importantes que ustedes puedan imaginar. Y entonces, esas manos para nosotros son un tesoro. Sí, Lore. Para nosotros, si fuéramos japoneses, sería un tesoro nacional tus manos. Vamos a seguir entonces ahora con la segunda parte del vestido. Ok, ya vimos los pasos perdidos hacia Carlota. Ahora, platícanos por qué desarmaron el vestido y hicieron la barbaridad que hicieron. Bueno, porque las roturas de la parte del sobaco eran bastante grandes y las escarolas estaban también, tenía roturas, tenía deformaciones, la escarola se encontraba rígida, completamente rígida y muy frágil. Parecía papel y se rompía muy fácilmente. Y la Berta, este gran Olán al frente, estaba muy dañado por toda esta intervención que se hizo en el pasado. Entonces, pues sí, necesitaba una intervención. Y pues la escuela es de restauración y el deber de nosotros es enseñar a restaurar. Mi principal objetivo en la escuela es formar profesionales que se dediquen a la restauración. Y aunque no se dediquen, saben qué hacer en caso de que tengan un textil en sus manos. Y seguro van a tener uno porque siempre te llega algo de textil. Pero además una cosa que es muy clara contigo y que además recurres, por ejemplo, hace rato hablabas de Lupita Jiménez, estamos hablando de la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, que es otra sabia. Otra sabia. Y recurres a este tipo de fuentes para saber con qué materiales estás contando. Porque yo te traigo una bandera de las 60 que hay en el Castillo de Chapultepec que dicen que llegaron en 1950, que regresaron de la guerra del 57, y no sabemos si de veras son de esa época o son posteriores o son anteriores. Entonces, el recurrir a ti y el recurrir a estas fuentes sí nos da las formas del tiempo en el museo. Y entonces, ahí detrás de todo esto que estás tú diciendo, hay un conocimiento que te costó cuantos años. Pues ahorita llevo 40, cumplí 40 el año pasado, voy para el 41, estudiando solo textiles. Empecé con un vestido de novia, luego me llegó un códice y luego otro códice. El lienzo. Los lienzos, perdón, los lienzos sobre tela. El de Jucutacato y el de Cuexpala. ¿Tú trabajaste en Jucutacato? Yo trabajé en Jucutacato, pero hace, como en el 83, yo creo, entré en el 82 a Lina, imagínate. Pero sí, hice un gran estudio y hice una réplica aparte. Entonces, sí, estuvo muy bien decir eso. Bueno, estás tocando ahorita el siguiente punto. Perdón. No, lo haces, no, lo haces perfecto. No solo estudias y restauras, sino haces réplicas. Y déjeme decirles que ella restauró y dejó impecables las primeras banderas propiamente mexicanas, que eran las de Allende, que estaban en el Museo Militar en Madrid. Yo trabajé en las de Barradas. Tú trabajaste también Barradas, pero esa estaba acá. Esa estaba acá. Y, pero también trabajaste la que tenemos nosotros. Tú hiciste el... Sí fuiste tú, que digas que no. Yo me acuerdo bien. ¿Las de Barradas? Las de Allende. La de Allende le hiciste tú el estuche. Ah, el estuche. Sí, el estuche fui yo. Yo te acompañé. Sí, no, el estuche sí lo hice yo, pero la restauración lo hicieron en España, sí. Que es algo que yo quiero volver a trabajar. Ok, bueno, pues ahí están. Pero también ya vimos que hace la reproducción de algunos de los lienzos indígenas, que son como el de Jucutácato, que son lienzos que hablan de la historia de estos pueblos purépechas. Pero también hizo la réplica de la bandera del Álamo. Se le olvida porque ha hecho tantas cosas. Y la de San Blas. Y la de San Blas. De Batallón Activo de San Blas también. Pero las hago, las réplicas las hago conforme a la técnica. Como conozco la técnica, las réplicas que hago son de acuerdo a la técnica. A veces al pasado, a veces al presente, digo, como la piden, pero casi siempre como es la técnica de factura. Pero fíjate que estás diciendo algo muy importante. Nosotros hemos tenido que hacer algunos museos fuera. Y no podemos llevarnos las piezas originales y se hacen réplicas. Pero no son réplicas como estas que tú dices. Sino son réplicas un poco hechas en computadora, por decirlo. Salen muy bien, pero notas que son fake, por decirlo de alguna manera. En cambio, las que tú haces son idénticas. Notas nuevas, pero... No idénticas, pero sí, porque tiño la tela. Bueno, para uno como yo, pues sí. Sí, tiño la tela, incluso decolorada. La dejas muy parecida. Sí, parecida, pero no igual. Sí, ¿no? Y aparte, bueno, no tiene nombre, pero... No, le dejas la huella para que se note que es una réplica. Sí, que es una reproducción. Es una reproducción. Y eso también es una labor que hace Lina y que casi nadie hace caso. Déjenme decirles que yo he hecho muchas entrevistas con gente sabia, pero estamos hablando con un tesoro. Ay, gracias. Déjenme decírselos así. Realmente estamos hablando con un tesoro. Vamos ahora, pues, a irnos a otro tipo de trabajos. No es fácil trabajar con Lorena. Yo, dirigiendo un museo, siempre quedamos a deber porque no tenemos recursos para darle la suficiente tela, etcétera. Y es allá donde yo le caigo gordo. Pero no tenemos mucha opción. Y de todos modos hace los trabajos. Nos entregó en tiempo y forma el vestido de Carlota con Carlota adentro. Con el fantasma de Carlota adentro. Pues algo así, con un maniquí de trabajo. Ni siquiera es un maniquí bien hecho, pero es de trabajo. Y con instrucciones. Sí. No podemos nosotros, digamos, exhibir ese vestido como si fuera nada. No, porque justo. Uno de los grandes problemas del vestido fue la exhibición en el Fuerte de Loreto, en el Museo Fuerte de Loreto. Nunca me pude comunicar con ellos, no sé bien, pero el vestido habla. Por Dios, la tela habla. Entonces tiene las marcas de la decoloración. Cuando regreses al depósito, abre el escarola y vas a ver el color original. No lo vimos ahora que llegó. O sea, es un color completamente distinto al que tiene. Y la parte del jubón y la aberta tienen otro color completamente diferente. Entonces eso fue un daño de mucho de exhibición, pues, a la luz. O mucho tiempo de exhibición. Durante hace muchos años, los museos de Lina dejaban los vestidos y las banderas exhibidos por mucho tiempo. Y no estoy hablando mal, era la realidad. No, pero no es que hables mal, es que, y eso sí es importante que lo toquemos. Yo saqué las banderas de la sala de banderas, precisamente por eso. Además de que por quererle dar ya un sentido de vida civil al museo y no que los acontecimientos militares sean los que marcan la historia. Eso estaba bien para el siglo XIX, no está bien para el siglo XXI. Pero la gente te lo pide. Entonces hay que explicarle a la gente que no podemos hacer que la función del museo, la primera es resguardar. Conservar, resguardar y conservar. Si no lo conserva el museo, ¿quién lo va a conservar? Y entonces ahí es a donde entras tú dándonos las instrucciones sobre cómo conservar, pero al mismo tiempo en un momento dado exhibir. Exhibir, no, claro, claro, porque este tipo de vestidos, este tipo de telas debe de ser exhibido. Porque aparte de que el personaje es importante y sigue en el imaginario de muchos mexicanos, es importante que lo conozcan y lo vean, no solo en la escuela, si me explico, porque de repente iban al taller y demás. Entonces... Pero bueno, ¿cuántos van al taller? ¿Sabes cuánta gente fue ayer al castillo? No, pues sí, obviamente no tiene comparación. Nada más de taquilla fueron tres mil. No, pues sí, no. De taquilla. Aquí han de haber sido diez. Pues sí. Pero bueno, las condiciones son muy importantes. Y espero que, por ejemplo, en el Museo de Antropología, con el huipil atribuido a la Malinche, nos hicieron caso. Se debe de exhibir en condiciones de 30 luxes o, inclusive, de que si te acercas, se ilumina y si te esjalas, te apagas. Se apaga. Y 30 luxes. ¿Por qué? Porque el deterioro de la seda, de la tafeta de seda, es muy severo. Entonces, si queremos tenerlo para más generaciones y compartirlo, se conserva ahorita para, como obligación casi de nosotros, para que otras generaciones lo disfruten. Pero, además, se debe de exhibir mínimo por tres meses. Máximo. Máximo, pero tres, cuatro meses. Cuatro meses. Y descansa un año. Ok. Y otra vez cuatro meses y descansa un año. Y cada vez que vuelve a descansar, se revisa que no tenga nada y se vuelve a colocar. O sea, tiene que ser muy estricto. Humedades relativamente bajas y mientras más frío, mejor. Si lo exhibes en diciembre, sería genial. En julio hace demasiado calor. Aunque eso, el cumpleaños, en junio, el 7 de junio, el mismo día de mi hija, por cierto. Si lo exhibes en junio, hace demasiado calor. Y con el calor de la gente en la sala, es peor. Si lo exhibes en diciembre, puede ser una buena opción. Porque hace frío. Sí. Sí, en enero y febrero es cuando hace más frío y está bien. Y si quisiéramos prestarlo. Pues tienes que tenerlo, llevarlo con un custodio o con alguien. No, no, eso siempre va. Pero tienen que ser las mismas características. Y ir armado. Tiene que ir armado. Que es un poco lo que hicimos con tus banderas. Y tendemos que ver la opción de buscar un buen maniquí para colocar. Porque este maniquí es de trabajo. Es un maniquí de unicel, que no está bien, pero tiene un forro de algodón. Tiene un maniquí, tiene un payasito de algodón en todo el maniquí. Entonces protege al vestido. Pero es de trabajo. Porque se rebaja, se rebaja, se rebaja. Las mujeres del siglo XIX no eran así. Eran así por el corsé. Entonces los maniquí se rebajan y se rebajan. Y es la única manera de rebajar. Entonces podríamos hacer un maniquí, ya terminando el siguiente semestre, con la ayuda de ustedes. Y puede ser de tafón. Como los maniquís que hacemos, como el del saco de villa, es un maniquí de tafón. Que es un material muy noble, inerte, que es importante. Y que se va modelando el cuerpo de la emperatriz. Y luego lleva una guata y después lleva un cardigan color beige o negro, dependiendo, neutro. Todo va cocido, nada pegado y todo va cocido. Ni con alfileres, todo va cocido, cocido, cocido. Para que se sostenga. Para que se sostenga. La gravedad no lo... Y va... Es ligero, no pesa. Y es neutro completamente, entonces no le afecta a la emperatriz. Podríamos hacerle hombros, no sé. De veras, ¿cuánto pesa el vestido de Carlota? Ay, no, no te lo debo. El otro día lo hicimos ahí con Alejandro, pero me parece que eran... Voy a decir una mentira, pero eran como dos kilos. Tampoco era una cosa muy... Es muy ligera, la taceta es muy ligera. Muy, muy, muy ligera. Porque alguna vez tú has trabajado, uno que tenemos nosotros que pesa 20 kilos, que era del siglo XVIII. Ay, pero esa era una belleza. Pero pesa 20 kilos por la lentejuela de plata. Sí, ¿no? Y fíjate, y vamos a los extremos de México. Trabajas este vestido de lentejuelas de plata que pesa 20 kilos. Del siglo XVIII. Del siglo XVIII finales. Tienes este vestido de mediados, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX, de dos kilos. De dos mujeres delgaditas. Y de repente tienes que vestir a Pancho Villa. Es el otro extremo de México. Un hombre de más de un 80, de 90 kilos. Muy corpulento. Platícanos ahora de Pancho Villa. También fue un proyecto también para las estudiantes, para que ellas vieran que no todo lo que llega a nuestras manos, o no todo lo que hay en los museos, o no todo lo que hay en el mundo, no sé, se tiene que restaurar a fuerza. Era un experimento, no salió muy bien. Pero bueno, sí, la investigación del uniforme de Pancho Villa fue muy buena, la verdad, muy, muy buena. Y bueno, el resultado fue el maniquí. Ellas hicieron, junto con nuestras direcciones, el maniquí y quedó muy bien. Pero trabajar el traje de Villa fue impresionante. Y aparte, el traje con el que lo asesinaron. Es que ese es el chiste. Es un traje que fue desecho en cuerpo de Pancho Villa. Es el traje con el que lo mataron. Bueno, en esa ocasión trabajamos con el sargento, con los militares. En la Sedena hay un apartado que es el archivo histórico militar, y ya trabajamos con algunos de ellos. Y muy amablemente vinieron a platicar con nosotros, con los estudiantes, y nos dieron toda la reseña de cómo salió Villa del Hotel, a qué fue, cómo salió, cómo primero le pegan en los... En los brazos, en la moneda. Ay, sí, doloroso, doloroso. Y toda la explicación de cómo todas las balas llegan al cuerpo. Y fue realmente impactante. Ahora bien, no encontramos sangre. Ah, pero bueno, resulta que la segunda esposa fue Astroberta Rentería. Sí. Y ella iba a tuner a su segundo hijo cinco días después del asesinato. Entonces, lo que nosotros... Bueno, cuando adoras a un hombre y lo asesinan, y te dan su ropa, ¿qué haces? La conservas. Pero no la conservas sucia. No, la limpias, claro. La limpias. Y eso fue lo que hizo Astroberta. Incluso después trabajamos la camisa. Y todavía en la camisa le dio tiempo de coserla. Y entonces la camisa no la desbaratamos, porque justo conservamos todas las puntadas de Astroberta en la camisa. Ya. Pero no tenía nada de sangre. Trajimos especialistas de varios lados, porque en la escuela hay químicos, hay historiadores, hay biólogos, etc. Entonces trajimos varios especialistas, los revisamos con lámparas UV, ni una gota de sangre. Y las fotografías del asesinato notabas que lo habían desecho. Lo desbarataron. Lo desbarataron, porque entre otras cosas, yo recuerdo que hay una moneda, llevaba una moneda en donde pega la bala, y entonces son dos, sí. La expansiva, la bala expansiva, no, no, no. Lo rompe totalmente. Y en el traje se ve justo como está toda la rotura, que se dejó así. O sea, por eso se montó en el maniquí, para darle estabilidad. Sí. Me está diciendo Gaby Marentes, que si se respetaron los hoyos de las balas, sí. Sí, todo. Lo que está diciendo exactamente donde sale, fíjate, un escritor que se llama Jorge Aguilar Mora, explicaba sobre unas frases de Pancho Villa, que decía que lo feo no era que entraran las balas, sino que salieran. Sí. Porque si entra la bala, probablemente vive. Y de hecho Pancho Villa vivió con una bala clavada en una pierna, que lo dejó cojo de 1916 hasta su muerte. Pero las peligrosas eran las que salen. Las expansivas, sí. Aunque no sea expansiva. Las que salen. Él decía, lo peligroso de una bala no es que entre, sino que salga. Porque si sale, te vas a morir. Eso decía Villa. Sí, y justo como el traje tenía varias evidencias de balas, se montó en el maniquí para que se viera y no se cosió. O sea, lo que hicimos nada más fue después de hacer el maniquí, es unir el saco, que es enorme, el saco al maniquí. Y las pequeñas roturas que estaban sueltas, que no se pueden quedar sueltas, porque los hilos sueltos rozan o la manipulación y se rompen. Entonces, esos sí se cosieron, pero al soporte del... Ya, estos van a estar exhibidos a partir de finales de este mes ahí en el castillo. Sí, yo sé que no tienen luego mucho espacio en el depósito, pero hay piezas que no las puedes mandar en caja. Sí, no, están ahí en su maniquí y están los extremos de México, Carlota y Pancho Villa juntos. Casualmente. Sí. Pero sí, pues sí, está bien. Pero sí, las condiciones de exhibición, incluso en el de Pancho Villa, digo, es un saco que tiene, ¿cuántos? ¿70, 80 años? No, cumplió 100 años de muerto ahora. Pues imagínate cuántos tiene. Entonces hay que cuidarlo, porque lo que sí siempre he creído es que nosotros, yo como conservadora, tú como director del museo, como historiador, estamos aquí justo para eso, para conservarlo ahorita, porque si no lo conservas ahorita no va a estar en el futuro. Entonces tu responsabilidad ahorita es justo conservarlo, hoy, no mañana, ni pasado. Y fíjate, además, una cosa que hemos estado trabajando últimamente, Monserrat Aguilar y yo, que es cuando haces héroe a las personas. Hace 100 años se hizo héroe a Zapata, no cuando murió, sino en 1922 y 23. En 23, cuando matas a Villa, no es un héroe, era casi un rebelde y había sido un perseguido. Empiezas a ser héroe 15 años después, en tiempos de Cárdenas. Y entonces estas cosas van llegando al museo a cuentagotas. Para cuando matan a Villa, el director del museo era Luis Castillo Ledón, ni de chiste pensaría que Pancho Villa iba a ser un héroe. Pues no, pero llegó. Entonces, la vida de los museos tiene esta magia, por decirlo así. Es una magia. Y más el Museo Nacional de Historia, ¿no? Es una magia. Es una magia, de veras. Porque tienes que hablar de la pieza, de la historia, de la pieza, de la historia del personaje y de la historia de cómo llega y se convierte en patrimonio. Y falta una historia. Cómo se restaura. Porque luego la restauración es tras bambalinas. ¿Tienes los informes de todo? O anónima. De todo. Están en el museo. Ah, platícanos, platícanos. Yo sé que están, pero la gente no se ve. Bueno, en la escuela de restauración, después de que los estudiantes trabajan, registran todos los procesos, absolutamente todo. Lo registran en video, lo registran en fotografías y aparte hacen toda la investigación, bueno, histórica y luego la investigación de materia prima con varias estrategias que tenemos nosotros como el manual de procedimientos de laboratorio. Y ahí se va descubriendo el contexto histórico con la ayuda de los historiadores y luego la materia prima. Esa es como base de nuestra investigación. Saber qué es. Porque si no sabes qué es, no puedes empezar a trabajar. Y después, después de que sabes qué es, es qué técnica de factura tiene. Porque puede ser una lana con un paño o puede ser un tafetán de seda como el de la emperatriz Carlota o un lino como el de Villa, etcétera, etcétera. Y ya que tienes esa parte de la investigación, empiezas a relacionar el contexto histórico, la materia prima y la técnica, con el deterioro. ¿Por qué se deterioró? Intrínsecamente por las calidades de la materia prima o extrínsecamente o por negligencia, que hay muchas luego por negligencia. ¿Tanto del propio dueño o los herederos o los mismos museos? O sea, los vestidos del siglo XVIII tuvieron 50 años en exposición. No. O sea, una de las grandes cosas que hacemos es formar profesionales para que no permitan eso y que se restrinjan los tiempos de exposición. Pero es que cambiaron los criterios. La generación anterior a ti, o dos generaciones anteriores a ti, seguramente no pensaban. No. Eso. En cambio ahora ustedes lo que cuidan no son los 200 años que pasaron, sino los 200 años que vienen. Que van a seguir. Exacto. Eso es un cambio de paradigma. Y tiene que ser. O sea, ya, porque si no, no lo vas a tener. Y por ejemplo, cuando trabajamos el WIPI, la tribu de la Malincha, el Museo Nacional de Antropía lo entendió, y no se exhibe todo el tiempo, se exhibe en temporadas. Y le dije, es un atractivo más, porque entonces tienes un público que cuando dicen, van a exhibir esto, todo mundo va. Cierto. Y cuando lo guardas, pues ya, ¿no? Y luego otra generación, van a sacar, y otra vez. Entonces eso te permite tener un público mucho más atento. Y seguir conservándolo. Sí. Bueno, es lo que yo creo. No sé si sea verdad o no. No, 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 tienes toda la razón. Es como tú lo dices, efectivamente. Los vuelves una estrella. Exacto. Siempre, si están exhibidos, siempre es una estrella más en la bóveda celeste. No, ni los toman en cuenta. No, no los toman en cuenta. Pero cuando dices, voy a exhibir el vestido de, segundo imperio, el vestido de... Y va la gente. Claro que va la gente, por la morbosidad a veces, no sé. O por curiosidad. Sí. Ahorita, ¿qué estás restaurando que sea atractivo para la gente que te oye? Bueno, ahorita terminamos ya, bueno, el semestre pasado se quedaron muchas piezas. Entre ellas, un uniforme importantísimo también. En 1990, nosotros trabajamos la guerrera del almirante Otom P. Blanco. Otom P. Blanco, que fue el que fundó Chetumal, nada más. Y fue un hombre muy importante, que murió en el 59, y el cuerpo lo cremaron, y el uniforme lo sacaron, y error, lo pusieron en una bolsa negra de basura. ¿Quién pone un uniforme en una bolsa negra de basura? Entonces el uniforme empezó a dar tumbos, porque estaba húmedo, olía mal, tenía exudados humanos, tenía manchas, luego se hongió, y total que llegó a Chetumal, al semestre. Del seméfo, algo hicieron, y de plano nos hablaron a nosotros. Todavía estaba la escuela con la coordinación de restauración. Y ya que nos hablan, pues nosotros hicimos todo el proceso. Primero, el control biológico, con un material biológico, pero natural, extracto de toronja que se ha estado usando últimamente, que es muy noble, cero tóxico, pero muy efectivo para hongos. Y después empezamos con toda la restauración. Mucha gente al final de la que terminamos decía, todavía huele a muerto. Yo no sé a qué huele a muerto, pero sí olía feito, pero al final ya no, porque lo lavamos con disolvente orgánico, digo, ya después de que pasa por el disolvente, ya no huele a nada. Y también se restauró, se integró, también se le hizo un meniquí, y actualmente está en exhibición en el Museo de Chetumal. Después de 20 años, regresa a nosotros otra vez una petición, que si trabajábamos la camisa y el pantalón, del uniforme del almirante Otón. Y yo pensé, ignorantemente, de que si ya habíamos trabajado uno, pues ya el museo podía trabajar otros, y no es cierto. Entonces empezamos a trabajar este semestre, la camisa y el pantalón, el pantalón ya está listo, pero el pantalón tenía bacterias, por ejemplo, y la camisa tenía hongos. Entonces hay una excelente bióloga en la escuela, Iraíz Velasco, y ella nos ayuda a hacer todo el control, y enseña también a los alumnos a identificar, a ver y a cómo controlar. Entonces hicimos todo el control biológico, después hicimos toda la limpieza química, y después de eso empezamos con la restauración. Peñir telas del mismo soporte, que es una sarga de lana, es como un traje sastre de lana, pero es una tela sargada, es decir, que tiene unas como líneas diagonales, por eso es tan importante la identificación de la técnica de manufactura. Entonces la restauración justo se está haciendo, con hilo de sede igual, pero siguiendo las líneas asargadas justo de la tela. Y está en proceso, todavía no lo terminamos, también se limpiaron los metales, tiene las águilas, es un uniforme muy bonito, a ver cuándo van también. Es muy bonito y está a punto de acabarse. Otro fue, que tampoco se acabó, un vestido de la esposa de Bernardo de Reyes, Aurelia, viuda de Reyes. La mamá de don Alfonso Reyes. Exacto, pero no sabes, una mujer elegante, porfiriana, y con un vestido que lo trajo de Estados Unidos, con un encaje divino, negro, pero no de lucho, negro, de elegante, con un encaje, le llaman encaje Battenberg. Y ese vestido ha sido restaurado tres veces, lo que no debe ser. Y lo que pasa es que se trabajó en 1975, luego se trabajó en el 2020, 2010, y ahora lo estamos trabajando otra vez, pero está tan lastimado, digo, no se acabó la restauración, pero va a descansar para luego... De esos vestidos que se exhiben toda la vida. Ya. No, no debe ser, porque son sedas, y las sedas es lo más delicado que hay. Hasta el algodón se hace amarillo, por Dios. Así no, todo. Entonces, no, hay que cuidarlos, pues, hay que saber cuidarlos, porque son piezas únicas, ¿no? Vamos a cerrar el programa con una invitación. ¿Qué le podrías decir a la gente que nos escucha si son jóvenes que quieren estudiar en la escuela esto? Mira, es una carrera maravillosa. Es una carrera donde vas al pasado, al presente, y te vas al futuro. Aprendes a restaurar cerámica, textiles, escultura policromada, retablos, te vas luego a las pinturas murales de Bonampac, ¿no? De Palenque. Las prehispánicas, sí. Todas las prehispánicas, y después de ahí viajas al siglo XVIII con las pinturas nubohispanas, entonces trabajas pintura de caballete, trabajas arte moderno, trabajas fotografía, trabajas instrumentos musicales, entonces es una carrera muy bonita, de veras muy bonita. Aprendes a hacer de todo, no te mueres de hambre, no te mueres de hambre. Hay poco trabajo, pero no te mueres de hambre, y la verdad es apasionante. Apasionante. Estamos en General Anaya, 180, y bueno, ya pasó el periodo de inscripción, pero el año que entra empieza por ahí de junio, creo que junio, antes de junio, algo así, abril más o menos. Entonces están nomás atentos a las páginas de la escuela. A las convocatorias. A las convocatorias, porque sí, desafortunadamente es especializado, porque se trabaja patrimonio original, y solo se aceptan 25, 28 alumnos, entonces tienen que ser los mejores. Y sí es una propaganda para que vayan, porque aparte de que no pagan colegiatura, sino pagan pequeñas cantidades para sobrevivir, es una carrera emocionante, es de las mejores. Pues yo estudié en 1976, soy la generación 76, 81, y sigo enamorada de lo que hago, por eso no me voy. No, bueno, y además es la otra rama académica del INAH. Sí. Siempre piensa uno nada más en arqueólogos e historiadores. No, la rama académica del INAH. La restauración de los bienes muebles es apasionante, ¿qué te puedo decir yo? Claro que sí. Y puedes tocar piezas maravillosas, ¿no? Y conocer la historia de México, que también es algo increíble. Sí. Híjole, qué padre entrevista, Lore. Pero por desgracia tenemos ya que darla por terminada. Cosa que te agradezco enormemente. Para mí fue un placer. Pues a nombre de Radio INAH doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de la restauradora Lorena Román. Gracias. Un tesoro, entiéndanme bien eso, es un tesoro para este país. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INAH con Gabriela Marentes a la cabeza. En la realización, Evanivaldo Morales. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Que soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.